Mi nombre es Jessica y voy a presentar el trabajo titulado Impactos de la pandemia de COVID-19 en el perfil de desplazamientos en las preferencias de movilidad en ciudades brasileñas. Este trabajo fue desarrollado por mí y las colegas Leticia y Paul con la orientación de la profesora Alejandro Luis Padillo. Somos del Laboratorio de Movilidad y Logística de la Universidad Federal de Santa María, Brasil. La pandemia del COVID-19, una enfermedad respiratoria altamente transmisible, ha provocado que el mundo cambie de comportamiento y rutina. Ya que la principal forma de evitar el contagio es mantener la distancia social. Como efecto derivado de estos cambios, la movilidad urbana no fue diferente y las personas tuvieron la necesidad de repensar su forma de viajar, llevando en cuenta nuevas variables a la hora de elegir su medio de transporte. La literatura ha informado desde hace algunos años que la elección del medio de transporte es diferente según la edad, el sexo, los ingresos familiares, la disponibilidad de vehículos, entre otros. La pandemia trajo consigo otras preocupaciones para el transporte. Debido a un mejor curado con la propagación del virus, como la higiene, el distanciamiento social, también los cambios provocados por la rutina en el trabajo o la escuela, como la suspensión de actividades, rutina de la oficina en casa, trabajo modo híbrido. Una forma de contribuir a la planificación de la movilidad ante el escenario pandémico. El objetivo de este trabajo es diagnosticar los factores que inciden en los perfiles de desplazamiento urbano por actividades laborales o de estudio, así como identificar los impactos de la pandemia COVID-19 en la movilidad de las ciudades brasileñas y en las preferencias de transporte. El enfoque en las ciudades estudiadas contribuye a una brecha aún inexplorada en los estudios en países en desarrollo y ciudades más pequeñas. El instrumento de investigación aplicada a los entrevistados comprende un cuestionario estructurado que buscaba capturar información relacionada con el perfil y las rutinas laborales de los entrevistados. Esta última involucrando las actividades realizadas, los medios de transporte, automóvil, transporte público a pie, motocicleta, bicicleta y transporte por aplicaciones, tiempo de viaje, entre otras cuestiones que buscan caracterizar las preferencias de viaje. El diagnóstico tenía preguntas que buscaban capturar el escenario previo a la pandemia y el escenario actual, así como las intenciones futuras de comportamiento y movilidad. El gestionario fue aplicado en formato online en diciembre de 2020 en el estado de Rio Grande del Sur, Brasil, y se obtuvieron un total de 712 respuestas, superando la muestra mínima calculada con un nivel de confianza del 905% y un error a mostrar del 4%. La aplicación del instrumento de investigación fueron evaluados a través de un análisis factorial exploratorio y se realizaron estadísticas descriptivas para complementar las discusiones. El análisis factorial exploratorio pertenece a un conjunto de técnicas de análisis de datos multivariadas que permiten obtener una estructura de relación e interrelación entre las variables de estudio. En este proceso, se obtiene un conjunto más pequeño de variables derivado del conjunto original, llamada variables latentes, factores. Tras la creación del modelo factorial, se realizan ajustes mediante la eliminación de las variables en un proceso iterativo según los criterios de adecuación del método. Con el modelo ajustado, se extraen los factores, utilizando el método de componentes principales, los cuales son representados por el conjunto de variables originales del modelo y describen el comportamiento de la base de datos evaluada. La formulación del método está representada en la dispositiva. La aplicación de la metodología descrita a los datos obtenidos de los cuestionarios permitió obtener resultados sobre el cambio de los modos de transporte utilizados a las actividades principales de los entrevistados, debido a los impactos sobre la pandemia. En este gráfico, hay una comparación en relación con las opciones en el escenario antes de la pandemia, en la actualidad y después. Anteriormente, los principales medios de transporte utilizados eran el coche, 46.2%, y el transporte público, 28.5%. Sin embargo, actualmente, el 42.8% de los encuestados no viaja al trabajo. Lo más probable es que esto se lleva a la adopción de medidas para evitar el riesgo de contagio de la enfermedad, relacionado con cambios en las rutinas a la oficina, en casa o cierre temporal de lugares de trabajo. El transporte público fue uno de los más afectados por la pandemia, con una reducción del 73% de los viajes realizados, mientras que el automóvil redujo solo un 22% y la motocicleta experimentó la menor reducción de solo 9.7%. En cuanto a las projeciones futuras, el transporte público podría recuperar en parte a sus pasajeros, pero la intención de los usuarios indicó que podrían enfrentar una reducción de la demanda del 30% en comparación al periodo anterior a la pandemia, mientras que el automóvil experimentaría un aumento de 7.2% en el futuro. Esos resultados corroboran lo que sugiere la literatura sobre los impactos de la pandemia en el uso del transporte público y la mejor preferencia por los vehículos motorizados. Otro resultado interesante es el relativo a la elección de la bicicleta, que tuvo el mejor incremento de las projeciones del futuro, del 87%, a pesar de ser un medio de transporte de escasa transferencia en el perfil general, que expresa mejor receptividad al uso de medios de transporte activos en el periodo post-pandémico. Sin embargo, también se debe prestar atención al uso de las aplicaciones de transporte, que durante la pandemia experimentó un aumento del 18.5% y en el futuro tendrá un aumento del 66% en comparación al periodo anterior a la pandemia. En otras palabras, existe la posibilidad de que una gran parte de los usuarios del transporte público migren a modos motorizados individuales, mientras que las opciones más sostenibles no experimentan una preferencia similar, pero podrían explorarse mejor. La aplicación del análisis factorial exploratorio permitió identificar los principales factores que inciden en el desplazamiento de las personas a sus principales actividades. Luego de los ajustes realizados al modelo, el análisis resultó en un modelo adecuado considerando un total de 51 variables, las cuales estaban conformadas por 15 factores. En esta presentación, en función del tiempo, sólo presentaré algunos de los factores que se discuten en el trabajo y que contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos en el trabajo. Los resultados se presentan gráficamente en la diapositiva, en la que representan el factor nombrado a partir de los resultados cuantitativos y las variables con sus respectivas cargas factoriales que las componen. Las cargas factoriales expresan las correlaciones entre las variables originales del modelo y los factores. El signo de la carga implica el tiempo de correlación, positiva o negativa. El factor 1 se refiere a la predisposición a usar el automóvil y la composición de las variables en este factor demuestra que la elección del automóvil tanto antes de la pandemia como la actualidad implica no usar transporte público en ningún momento y la que las variables transporte público before, transporte público actual y transporte público futuro tenían cargas de factores negativos. Este comportamiento era esperado incluso antes de la pandemia, pero cuando este factor se asocia con la disminución en el uso del transporte público, se confirma que la pandemia evidenció las preferencias de los usuarios por sus propios vehículos relacionados con la comodidad y la higiene y lo convirtió en un modo de transporte más deseable en comparación con el transporte público. Los aspectos operativos que se analizan antes de elegir un modo de transporte se describen en el factor 8, donde las cargas positivas de las variables muestran que estos aspectos están relacionados con el tiempo de viaje, el costo, la comodidad, la información y la tecnología. Además, los requisitos previos para elegir el modo de transporte durante la pandemia, factor 12, fueron la seguridad y la capacidad de salud. Los resultados de estos factores corroboran discusiones previas sobre las preferencias por el vehículo de motores privados. Las medidas de bioprotección contra el COVID-19 se encuentran en el factor 5, donde las cargas positivas de variables relacionadas con el uso de mascarillas, higiene y ventilación de vehículos muestran que estas medidas son efectivas para prevenir la propagación del virus desde el punto de vista de los encuestados. Por otro lado, el tiempo reservado para los individuos del grupo de riesgo tuvo un valor negativo, demostrando que se consideró una medida menos eficiente. Los cambios en la rutina que la prevención del COVID-19 se encuentran en el factor 7, donde las cargas positivas de las variables en el factor muestran que medidas como incentivar las actividades rutinarias del Ministerio del Interior, el escalonamiento de las horas de trabajo y la restricción del comercio parecen ser interesantes. Y las medidas relacionadas con el transporte público están en el factor 11, donde las variables relacionadas con la higiene de las paradas de autobús y la medición de temperatura tuvieron cargas positivas mientras que la disminución en el número de pasajeros fue negativa, lo que demuestra que las prácticas de higiene y control de temperatura son no percibidas como eficientes en relación a las prácticas a distancia en el transporte público, que al principio se cumplieron menos que las medidas anteriores. También se evaluaron las correlaciones entre las variables originales como principales resultados. El uso del transporte público se relaciona con mayores tiempos de viaje, tanto antes de la pandemia como para los viajes que se realizan actualmente, así como en relación a los usuarios que pretenden continuar en este modo en el futuro. Por otro lado, los viajes motorizados tienen fuertes correlaciones en viajes anteriores, actuales y futuros, tanto para el automóvil como para motocicleta, como hay se vio en la discusión de los factores. El perfil de quien usa el automóvil está relacionado con las personas que tienen licencia para conducir, como era de esperar. La disponibilidad del vehículo predispone al uso del coche y la motocicleta antes de la pandemia, así como para viajes en curso. Además, quienes actualmente se desplazan para almorzar probablemente utilicen el automóvil, lo que identifica otra condición de la rutina diaria de los usuarios que no contribuyen a prácticas más sostenibles en el transporte. Este trabajo contribuye al estudio de los impactos de la pandemia en la movilidad urbana en un estudio de caso aplicado a las ciudades de un país en desarrollo ubicado en América Latina. Este diagnóstico contribuye a la planificación de la movilidad urbana y la formulación de políticas públicas a adoptar ante el escenario actual de la pandemia y las perspectivas futuras. En general, la pandemia destacó las ventajas de utilizar el vehículo de motor individual como principal medio de transporte sobre el transporte público. Este último sufrió la mayor caída en su uso y se encontró relacionado con la reducción de su oferta y el aumento de los requisitos en cuanto a medida de seguridad sanitaria para prevenir la propagación del virus. Mientras tanto, la preferencia por el transporte por aplicación creció entre la población encuestada. Sin embargo, incluso en pequeños porcentajes, la bicicleta mostró el mejor crecimiento en relación a las proyecciones de viajes futuros, lo que muestra el interés por la población por realizar viajes más activos y sostenibles, pero que conviene potenciar. El diagnóstico de los perfiles de movilidad y preferencial de la población, así como los principales factores que inciden en las opciones de transporte identificadas en este estudio, muestran la importancia de la planificación de la movilidad urbana, especialmente en un escenario pandémico atípico que se vive a nivel mundial. Así, este trabajo se justifica considerando también una perspectiva de retorno de la normalidad, donde se necesita un conocimiento más amplio sobre los cambios de los perfiles de viaje, sobre los factores que influyen en la elección del modo de transporte de las personas para que este cambio se contemple en la planificación del viaje, nueva movilidad urbana. En este sentido, es necesario hacer un seguimiento de las medidas temporales impuestas y que posiblemente se conviertan en permanentes y el impacto que tienen en las futuras opciones de viaje, con el objetivo de adoptar incentivos para los modos de transporte activos. Como sugerencias para el trabajo futuro, se recomienda la exploración y aplicación de estudios como estos en otras ciudades, evaluando también la influencia de diferentes tamaños y configuraciones urbanas que pueden ayudar a las agencias públicas en la planificación de infraestructura y nuevos planes de movilidad más sostenibles. Estas fueron las referencias utilizadas en la construcción de la obra. Agradezco la atención de todos. Estamos disponibles si tienen dudas o quieren ponerse en contacto con nosotros.